Nací en La Habana, Florida This is the city of my soul Pero me encanta tu boquita Corazón, corazón Oh, 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 oh Corazón, mi corazón Oh, 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 oh Corazón, mi corazón Y le dije no llores más Corazón, mi corazón Que todo se olvida Con una margarita Y le provocan que vuelven loquita Dale señorita Pa' que le siga poniendo la nota Una margarita Pa' que me vaya a ver si se nota Dale señorita Que le de ese sabor I need a drink, I need tequila I need to go back to my love Señorita, señorita Corazón, mi corazón I know the day with you, mamita I know the day with you, mamita I know the day with you, my love Pero me encanta tu boquita Corazón, corazón Oh, 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 oh Corazón, mi corazón Oh, 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 oh Corazón, mi corazón Y le dije no llores más Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón Que todo se olvida Con una margarita Si le provocan que vuelven loquita Dale señorita Pa' que le siga subiendo la nota Una margarita Pa' que me vaya a ver si se nota Dale señorita Que le de ese sabor Baila, baila Sin permiso Baila, baila Por el piso Baila, baila Contra la pared Baila, baila Mueve los pies Baila, baila Un, dos, tres Baila, baila Pero lento Baila Baila conmigo Baila, baila Que el cuerpo se distraiga No importa la gente Tú solamente baila Como si no fuera a ver un mañana Y no sabemos lo que va a pasar Tú báilame Aunque las estrellas se peguen Aunque el cielo se nos mueve del mar Baila Aunque no encuentres motivo Tú ven y baila conmigo Con una margarita Dile el robo que te vuelve loquita Dale señorita Pa' que le siga subiendo la nota Una margarita Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota Pa' que me vaya a ver si se nota